damas y caballeros de la red social del facebook y del youtube de américo navarrete estoy en el estadio morazán de san pedro sula cuando estamos ya a pocas horas a pocos días del inicio del premundial sub 20 hoy es día miércoles y me acompaña carlos castro administrador del estadio morazán de san pedro sula carlos que buenas nuevas hay para la gente que va a estar en este escenario deportivo asignado para el premundial bienvenido aquí a la página del facebook y del youtube gracias américo pero que nada muchas gracias por el apoyo verdad siempre saludos a todos los que nos están viendo en las redes sociales de américo pues si américo gracias a dios pues ya estamos ahorita con la fase final de lo que son los preparativos para el premundial ahorita ya estamos lavando lo que es toda la gradería del palco luego vamos a preferencias se ha hecho un aseo en general en el palco verdad un aseo general en el palco y en todo el estadio porque recuerde que venimos de un concierto américo y verdad había mucho sucio pero ya pudimos pues limpiar el 100% del estadio interesante porque hubo dos conciertos en término de 15 días en lo que respecta carlos al terreno de juego se nota en realidad impecable aquí el trabajo si realmente fue un trabajo duro américo muy 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 duro realmente gracias al personal que elabora para el estadio general francisco morazán como puede ver aún todavía están ellos ahí pero el campo américo si usted lo puede ver el campo está impecable verdad podríamos decir como una mesita de villar por decirse lo mire las lluvias han ayudado bastante más la cantidad de abono tierra para la recuperación de este engramillado de juego donde siendo alguna pues se verá mucha acción donde aquí va a tener como sede en este estadio la selección nacional sub 20 si gracias a dios verdad el agua nos ayudó bastante el tiempo también que tuvimos de recuperación después del concierto 12 días y el esfuerzo como le digo sobre humano de nosotros también dentro del terreno juego no apoyó vamos a tener unas jornadas muy intensas a partir del sábado américo hasta el jueves estamos hablando de 12 juegos que se realizarán aquí en el estadio hay una noticia importante una orden de con caca y con las medidas del terreno de juego cuáles son esas medidas nuevas que ordenó la con caca ok el campo tenía 105 por 70 metros verdad ellos nos pidieron que reduciéramos a 65 metros verdad estamos hablando por lo largo o por lo ancho por lo ancho las medidas de lo largo y de las áreas del área del centro todas las medidas son las mismas sólo en lo ancho ellos nos pidieron que rebajamos 5 metros entonces en cada línea rebajamos dos metros y medio al terminar la competencia lógico tenemos que regresar de nuevo a las medidas anteriores para poder que los equipos de liga nacional o selección quien venga pueden hacer sus partidos esta orden de con caca cuando le viene ustedes de que lo ancho del campo se redujera por cuántos metros serían en 5 en total al ser 2.5 por cada por cada costado si esta orden vino hace como un mes y medio verdad venimos trabajando en eso hace unas dos tres semanas para poder borrar lo que era el la línea que estaba anteriormente anteriormente el campo tenía 70 metros de ancho ahorita quedó en 65 metros entonces quitamos dos metros y medio por banda ahora si esto es algo que es que la con caca lo está implementando para un evento internacional queda a disposición o ustedes van a consultar a liga nacional o van a volver a lo normal no es una obligación que quede así no para ustedes nosotros para por el por el evento si esto lo tienen que hacer en teucigalpa en el olímpico y aquí en el estadio general francisco morazán pero al terminar el evento américo nosotros regresamos a las medidas normales que son 70 por 105 el técnico de la selección nacional luis alvarado ya entrenó aquí con estas nuevas medidas que expresó él sobre cómo ve el estadio el estadio pues realmente nos felicitan por él el cuidado que ha tenido verdad y si se sorprendieron los muchachos el día de ayer seré honesto porque son cinco metros menos verdad de repente ellos no están acostumbrados pero son reglas son normas de fifa y con cacaflas pidió ellos entrenaron el día de ayer por la noche pero no pudieron hacer debido a las fuertes tormentas entonces pero ya vinieron a hacer el reconocimiento del campo ellos el camerino a donde va a estar la selección nacional está sufriendo unos cambios considerables al igual que el camerino de los árbitros si el camerino a sería este camerino que generalmente el que el que ocupa el club deportivo real españa realmente hoy hoy lo terminamos el de los árbitros también quedó impecable gracias a dios fue un trabajo muy duro horas horas tras horas de trabajo pero gracias a dios al final logramos el objetivo de hoy terminar el estadio para entregarlo mañana nosotros entregamos el estadio con cacaf y fena food mañana jueves mañana jueves el estadio va a estar habilitado en su totalidad los dos sectores detendidos populares ok eso nos decían ellos y aprovecho también américo para invitar a los niños a los profesores de algunas escuelas de san pedro sula y quieran venir a ver algún juego que nos hagan venir una nota y ellos tendrán acceso a una gradería para poder entrar gratis a ver un partido ya sea la elección de honduras o de las otras elecciones la gradería que se habilitarán serían sol este y se habitará preferencia y cia sol sur no será habilitado para el premundial para nada premundial no solo que tal vez en la final verdad en la final si honduras esperamos pues en dios que honduras llegue ya las fases de final y semifinal semifinal y final serán en el estadio olímpico metropolitano o sea que la gran final va a ser en el olímpico nosotros sólo tendremos lo que es la fase de eliminación de grupos la parte previa semifinal y final está programada para el estadio olímpico perfecto entonces estudiantes de escuelas de escuelas o de colegios escuelas públicas más que todo sólo públicas nada más que quieran vivir una experiencia de venir a ver la selección nacional de honduras o otra de las elecciones que juegan aquí son invitados ellos no pagarán nada es un compromiso social como nosotros como instituto municipal de deportes la alcaldía y la federación nacional de honduras gracias a carlos castro administrador del estadio morazán de san pedro sula por esta valiosa información sobre el lo que se ha logrado reducir del campo del terreno de juego a lo ancho y de todo lo que se está haciendo en esta instalación deportiva información completa para la red social del facebook y del youtube de américo navarrete gracias un abrazo para todos y manténganse como siempre bien informados